Bienvenidos a cálculo 21 Álgebra de Baldor Ejercicio 130 Sobre suma y resta combinada de fracciones Reducción de fracciones Solución del numeral 12 En este ejercicio nos dan estas tres fracciones Vamos a reducirlas a una sola Lo primero es hallar el mínimo común múltiplo de los tres denominadores Es decir, la expresión más sencilla Que sea divisible por cada uno de los denominadores Lo primero es factorizarlos Aquí lo hacemos Observamos que el primer denominador, el factor común es 3 Lo escribimos aquí Y luego A más 1 Que es el resultado de cada uno de estos términos por el factor común De forma similar factorizamos el segundo denominador El tercer denominador se factoriza primero sacando el factor común 9 Y luego quedaría A a la 2 menos 1 Como es una diferencia de cuadrados se factoriza Escribiendo dentro de dos paréntesis La suma por la diferencia de las raíces cuadradas Así que el mínimo común múltiplo de los denominadores Es 18 por A más 1 por A menos 1 El 18 es el mínimo común múltiplo de 3, 6 y 9 Que es el menor de los números que es divisible por ellos 3 al mismo tiempo Y el factor A más 1 y el factor A menos 1 Entonces este mínimo común denominador lo escribimos como el denominador de la fracción reducida Ahora vamos a encontrar los términos en el numerador Para hacerlo dividimos el mínimo común denominador por cada denominador Y el resultado lo multiplicamos por el numerador respectivo Al dividir este mínimo común denominador por el primer denominador Nos queda 18 dividido 3 da 6 Cancelamos el factor A más 1 Con el factor A más 1 nos queda A menos 1 Y ese 6 por A menos 1 lo multiplicamos por el numerador Que es A menos 1 Entonces nos queda 6 por A menos 1 al cuadrado Menos el signo que separa de estas dos fracciones Al dividir esta expresión entre el segundo denominador Obtenemos 18 dividido 6 da 3 A menos 1 se cancela con A menos 1 Y nos queda A más 1 Y por el numerador que es A menos 2 Ahora el signo más que separa de estas dos fracciones Se divide el mínimo común denominador por el tercer denominador 18 dividido 9 da 2 Y A más 1 se cancela con A más 1 Y A menos 1 con A menos 1 Entonces queda 2 por este numerador Que es A la 2 más 2A menos 6 Ahora vamos a suprimir los paréntesis Este producto notable se desarrolla como el cuadrado de la primera cantidad Menos 2 veces la primera por la segunda Esto es menos 2A más el cuadrado de la segunda Esto es 1 Y todos esos términos los multiplicamos por 6 Entonces este se expande como 6 A la 2 menos 12A más 6 Menos Ahora estos dos son un producto notable Porque el primer término se repite en ambos factores Entonces esto es igual al cuadrado de este que repite Ahora sumamos el 1 con menos 2 nos da menos Y con la A menos A Ahora multiplicamos estos dos Queda menos 2 Y todo ello se multiplica por 3 Por eso es que aquí queda menos 3 A la 2 Menos 3A más 6 Ahora este dos lo multiplicamos por cada uno de los términos de este paréntesis Queda 2 A la 2 más 4A menos 12 Ahora vamos a reducir aquí términos semejantes 6 A la 2 menos 3 A la 2 da 3 A la 2 Más 2 A la 2 da 5 A la 2 Ahora menos 12A Más 3A da menos 9A Más 4A da menos 5A 6 más 6 es 12 menos 12 Da 0 Vamos a escribir aquí Ahora aquí el factor común de estos dos términos es 5A Lo escribimos Y A menos 1 es el resultado de cada uno de estos términos por el factor común Ahora cancelamos El factor A menos 1 con el factor A menos 1 Así que la fracción reducida de estas tres Tiene numerador igual a 5A Y denominador igual a 18 Que multiplica A más 1 Hemos concluido con la solución de este ejercicio Para aquellas personas interesadas en las clases virtuales de matemáticas Clases de matemáticas online Me pueden escribir al correo electrónico Calculo21 arroba gmail punto com Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender Calculo21 arroba gmail punto com la solución de las clases virtuales de matemáticas